Ayer dimos comienzo a lo que es la creación coreográfica y puesta en escena sobre la Vendimia 2020 Retazos de historia Muy buen comienzo, los chicos muy adaptables hemos empezado con los cuadros más fuertes así que nada, un buen inicio por lo menos hasta ahora estamos trabajando a full, pese al calor pero nada, firme acá Nosotros somos asistentes y monitores dentro del ballet así que bueno, básicamente cumplimos el mismo rol dentro de la Vendimia ayudando a los chicos monitores que también forman parte del ballet con el armado y puesta en escena la parte folclórica de la Vendimia La verdad que el nivel es muy lindo tenemos un grupo bastante alto en cuanto a lo artístico dentro del folclore y las coreografías van a ser súper vistosas y muy complejas así que está bueno han sabido aprovechar los ensayos que hemos tenido ya tenemos casi una coreografía adentro en un solo ensayo y medio así que estamos como que súper contentos con eso gracias gracias